Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de... Bola provisional. La culpa es del indio, la culpa es del indio, la culpa es del indio, la culpa es del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de esta bola provisional, el podcast de TENGOLF. Estamos a 11 de enero, es lunes de 2021, hemos vivido intensamente estas últimas jornadas con la borrasca filomena, que ha dejado bastantes estampas curiosas, sobre todo en la capital de España y en la zona centro de España, y hemos vivido también evidentemente el Century Tournament of Champions con esa victoria final de Harris English en el desempate frente a Joaquín Nieman. En cualquier caso, mucho de lo que hablar ha dejado el torneo, fundamentalmente por la actuación de Jon Rahm y Sergio García, los dos españoles. Yo creo que una brillante actuación de los dos, notable, podríamos poner la nota, aunque ya veremos si están de acuerdo o no Oscar Díaz y David Durán. David Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, sí, sí, yo estoy, ya te digo que sí, estoy muy de acuerdo. Bueno, es notable. Sí, sí, exactamente, un notable alto, incluso, porque, hombre, es verdad que el sobresaliente de la matrícula pues está rondando ya la victoria, pero ya aparte del resultado, que es lo más importante, es verdad, son un poco las sensaciones que nos han dejado los dos, y ahora ahondaremos con cada uno de ellos, pero realmente yo creo que hay que hacer un balance muy positivo, muy interesante y muy positivo. A ti, Filomena, mucho lío no te ha dado, ¿no? Con esto de que vivimos en Sevilla no hemos tenido lo que otros, ¿no? Por el resto de España. Pues no, no, la verdad es que no. Demasiada lluvia, pero claro, viendo lo que están padeciendo otros por ahí más arriba. Claro, y hablar de frío por aquí es un poco hasta insultante, claro. Lo mínimo, mira, mientras hablo ahora mismo contigo, con vosotros, perdón, entro y salgo de una terracita, hace frío, sí, pero aquí en Sevilla cuando pega el sol, ¿eh? Cuando pega el solecito en la cara, calienta, ¿no? Oye, dadme un poco, por favor. Oscar se ríe porque tú sí que has vivido Filomena a tope, ¿no? En Madrid, Oscar. Sí, sí. Hombre, la verdad es que he sido bastante cobardica, o he sido bastante prudente, o he hecho caso a la gente que nos pedía moderación y apenas he salido de casa. De hecho, cuando fue, hace un par de días, cuando empezó el lío, la nevada, pues, no, al día siguiente, perdón, hice una compra preventiva y justamente en cuanto entramos en casa pues empezó a nevar un poquito y luego ya 24 horas después aquello estaba todo impracticable y salí al portal al día siguiente, ya cuando había medio metro de nieve, me asomé, di tres pasos, me torció un tobillo y me volví para casa. Fue cuando confirmaste que... Fue con moderación forzada. Tampoco iba a ningún lado, ¿eh? Simplemente quería ver cómo estaba la calle y tal, y vi que no, que no, que no merecía la pena jugarse el cuello ni ninguna extremidad, ¿no? Estate quietecito porque tú, Oscar, de hecho, tienes el perfil de esas personas que no es que se caigan. No, 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 es que no es torpeza, es te cae o no te cae. Y a ti te ha caído el perfil de persona que cuando se cae... Se hace daño. Se hace daño, exacto. Se hace daño, ¿sabes? Tú te caes y te haces daño. Te cae lo mismo que los demás, pero cuando tú te caes te haces daño. Así que, estate quietecito en casa. Así que, dentro de un rato tengo que salir porque, como sabéis, me desplazó para la siguiente grabación de Boom y tengo un rato hasta el metro, ¿no? Tengo que coger el metro y luego llega la tocha y tal y es un poco proceloso todo. Y estás muy preocupado. Y estoy ahora aterrorizado, ¿no? Con las diez manzanas que tengo que recorrer de aquí al metro. En fin, que no me pase nada. Sí, estaría bien. A ver si alguien desde algún balcón que nos esté escuchando puede grabar a Óscar mientras camina hacia la boca de metro. Hacia la boca de metro. Será fácilmente detectable. Bueno, y tú, Óscar, ¿cómo has visto ese balance del Sentry? Bueno, muy de acuerdo con vosotros. En cuanto al papel de los españoles, más que decente. Yo le pondría muy buena nota. Ya le plantearía una nota a hablar a los dos. Luego ya entraremos en pormenores y supongo que analizaremos datos y algunas estadísticas curiosas. Pero vamos, en la sensación general muy buena. Incluso los días que se les habían torcido, que habían empezado un poquito más irregulares. Teniendo en cuenta que además este tipo de torneo, por el carácter y por las características del campo y las condiciones de juego, pues obligan a un ritmo de verdis muy alto. Y también eso imprime una presión adicional a todos los jugadores que por lo que sea encadenen un par de bogies tempraneros. Bueno, pues los españoles se han visto en esa situación en algunos momentos de alguna de las cuatro vueltas y han salido más que bien parados. Y bueno, pues un resultado, como decía en una crónica que acabas de publicar, pues mucho más que un naseado inicio de año. Y creo que es un buen resumen ese título. Vamos por partes, ¿no? Vamos a empezar, si os parece, hablando por Jon Ramm, que quizá era el que más pendiente estábamos todos por aquello del cambio de material, por haberse estrenado con Callaway. Finalmente acabó jugando con todos los palos menos con el Pater, todos los nuevos palos. Y a mí, personalmente, la primera impresión es de cierta sorpresa, porque no me esperaba yo que Jon fuese a estar tan consistente y tan sólido con los nuevos palos, como ha demostrado esta semana. Sobre todo con unos números que, bueno, prácticamente da la sensación como si no hubiera habido un antes y un después, como si hubiera seguido jugando con los palos Tyler May, porque ha sido realmente muy parecido su juego, ¿no, David? Sí, sorpresa y cierta sorpresa, que no del todo, ¿eh? Bueno, también ya apuntábamos en el último podcast que, bueno, que si hay alguien del que se podía esperar, ¿no? Una adaptación rápida y limpia, era de Jon Ramm. Lo ha demostrado, sí, sí, desde luego. Pero bueno, sí, sí, sí que hay un punto de sorpresa y te voy a decir una cosa más. Hay un punto de sorpresa y hay un mucho de alivio, porque, bueno, pues quieras que no, al final, siempre es complicado, ¿no? Siempre es complicado. Es verdad que cada vez se afina más, ¿no? Cada vez las marcas, pues, se vuelcan con todo lo que tienen para contentar, digamos, a esos nuevos fichajes, ¿no? Y que sus palos sean realmente, pues, estén hechos al milímetro, ¿no? A medida. Pero, bueno, no deja de ser un tema incluso, yo siempre lo he pensado más por ahí, fíjate, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? Un tema más psicológico, ¿no? O sea, porque cuando tú estás estrenando material y llegan esos momentos un poco más delicados en las vueltas, que siempre llegan, incluso en las mejores vueltas siempre tiene uno esos dos momentitos de, bueno, de errores y demás que tiene que solventar. Bueno, pues ahí este componente psicológico del que hablo puede provocar más dudas, ¿no? O sea, si tú esos momentos delicados los estás pasando con un material que estás estrenando, como quien dice, en competición, pues siempre, bueno, te puede provocar más dudas, ¿no? O sea, en el sentido de no saber por qué has fallado o qué ha ocurrido ahí. Sí, o cómo te van a responder los palos en determinadas situaciones, ¿no? Con viento, además, ¿no? Porque el primer día se hizo viento el jueves. Exacto, y como este tipo de matices, ya lo hemos explicado mil veces, en este deporte de megaprecisión, pues pueden llegar a ser importantes, ¿no? A la hora de decidir si acabas quinto o acabas decimoquinto, pues yo creo que el balance es fantástico, ¿no? El balance es fantástico porque, además, si uno se pone a ver números, ¿no? Dentro de lo que uno puede ver desde fuera, sin haber visto al jugador in situ, ¿no? Porque por mucho que te lo ponga a la tele, al final no te ponen casi nada, ¿no? Realmente, la primera gran conclusión es que que John hubiese estado para ganar con una gran semana de pack, ¿no? Sin duda. Que es precisamente el palo que no estaba estrenando, ¿no? Totalmente. En ese sentido, creo que todo el armazón del juego respondió lo suficientemente bien como para haberle puesto para ganar, ¿no? Teniendo una gran semana de pack, ¿no? Y realmente no estamos engañando a nadie. Realmente es así, ¿no? Se han quedado cinco golpes del ganador y le hemos visto… Bueno, pues también Dustin Johnson ha tenido muchos problemas esta semana, por ejemplo, con el Pater, ¿no? Al final hay que meter esos packs, ¿no? Que le hemos visto meter a Harry Singles, por ejemplo, ¿no? Ya no digo el domingo, ¿eh? Ya no digo el domingo, sino el resto de los días, ¿no? Pues ese pack de ocho metritos, ese pack de nueve metritos, ese pack de diez metritos, de seis, de cinco, unos cuantos, ¿no? Una buena pila de ellos. Y ni Dustin ni John realmente han sido capaces de meter muchos, ¿no? De meter muchos. Quizá una de las grandes noticias, Oscar, David, es el drive. Porque, no sé, se le ha visto muy cómodo, especialmente con ese palo, como bien apunta, David. Lo poco que se le ha visto y lo que se ha podido leer luego entre líneas con los datos, ¿no? Que ofrece el Shot Tracker y que ofrece el PGA Tour. Ha cazado prácticamente un 80% de las calles. Es cierto que estas calles quizá no es el torneo más exigente desde el Tee como para medir la confianza de un jugador con el drive. Pero, bueno, desde luego, mirando el resto de sus años de John aquí en este Century Tournament of Champions, que lo viene jugando desde 2018, de manera ininterrumpida, bueno, pues solo ha habido un año en el que ha cazado más calles, ¿no? En el que su porcentaje de calles ha estado por encima de la cifra de este año, que ha estado en un 78,3. Hombre, él decía, ¿no? Él tenía cierto temor a su adaptación a las maderas. No tenía tanto miedo con los hierros, pero sí con las maderas. Y la verdad es que la primera prueba de fuego que ha tenido, yo creo que especialmente bien, ¿no? Se la ha visto. Sí, con ese levísimo asterisco, ¿no? Que hay que ponerle al comentario que, como bien ya has añadido en el inicio de este desarrollo, ¿no? De tema. Pues, efectivamente, Capalúa igual, el Plantation Course no es el campo más exigente. A lo mejor nos hubiera gustado ver, pues eso, qué tal funciona ese drive en otro campo, en el que está el asunto un poco más apretado. Pero aún así, pues es una maravillosa noticia el verle tan suelto y tan confiado con esta nueva arma que, claro, le ha puesto en las manos. Así que, pues a falta de ver un poquito, bueno, de que está este dato que ahora mismo es anecdótico, con buena pinta, se convierta en tendencia, pues un muy buen comienzo, desde luego. Sí, porque además aquí también el asunto es cómo sales tú de esta semana, ¿no? Al margen de que es verdad que desde el T, este campo te entra más, ¿no? O sea, o te anima más a pegar sin miedo. Es cómo sale tu confianza de reforzada. Y en ese sentido creo que John, pues da un paso hacia adelante, ¿no? Bueno, para ponerse otra vez, para cuando se tenga que poner otra vez a competir, ¿no? Eso es muy bueno. Y luego otra cosa muy positiva que veo es el tema de los wedges, ¿no? El juego corto, ¿no? Y de 100 metros hacia abajo, ¿no? Sí, yo creo que ahí John ha estado muy cómodo y se le ha visto muy contento. Creo que es muy importante porque al final los wedges es el palo de más o uno de los palos donde uno tiene que tener más sensibilidad, ¿no? O sea, donde el toque, ¿no? El toque es decisivo. El toque es lo que te va a hacer la bola a un metro o a tres, ¿no? Sí. Ese pellizcar la bola, ese estar cómodo, ¿no? Ese sentirse, ese ver bien el palo, ¿no? Ese sentirse... Bueno, eso, fundamentalmente son posiciones siempre muy distintas, golpes muy distintos el uno al otro y creo que eso es una parte muy importante. A mí es de las, fijaros, de las cosas que más temor me dan porque muchas veces los wedges son el último palo al que terminan cogiendo el 100% del toque, ¿no? Cuando se cambia de marca. Y luego también por lo que él ha ido diciendo y por lo que uno ve, pero sobre todo por lo que él ha ido diciendo esta semana, creo que tiene todavía que testar o que testarse él o que amarrar algunas cosillas más con el tema de la bola, ¿no? El comportamiento de la nueva bola en condiciones rentosas, ¿no? Que además es algo que nos suena ya, ¿no? Porque hemos oído hablar de a jugadores que se pasaban a la bola Callaway, siempre te acaban hablando del comportamiento de la bola en condiciones rentosas. Es verdad que no ha soplado mucho viento esta semana en el Plantation Coast, pero... Que hablan normalmente para bien, David, porque dicen que el comportamiento de esta bola, concretamente de Callaway con viento, es especialmente bueno. O sea, que se mueve poco, que mantiene bastante bien la trayectoria. Es el comentario generalizado, ¿sabes? Después ya cada uno tiene las sensaciones que tiene, ¿no? Pero ese es el comentario generalizado. Que aunque sea para bien, también hay que acostumbrarse, ¿no? Y hay que hacerse a esa respuesta de la bola. No, claro, porque aquí la cuestión ya no es para bien o para mal, es qué hace la bola, ¿no? Es diferente, claro. Claro, y si tú estás acostumbrado a una serie de comportamientos en el vuelo de tu bola, con determinado viento, y ahora, para bien o para mal, te lo hace distinto, pues tienes que coger esa sensación, ¿no? O amarrarla un poquito más, ¿no? Para saber, ¿no? Para saber qué paro pegar y cómo pegar, ¿no? Pero dicho esto, bueno, insisto en lo mismo, ¿no? Yo creo que es muy, muy sólida, muy, muy sólida la semana. Sobre todo en el caso de John, estas diferencias, que no es un jugador monodimensional, que es un jugador como Sergio, ¿no? Que es capaz de mover bien la bola hacia los dos sitios, depende de la exigencia, tiene golpes preferidos, evidentemente, tiene un vuelo de bola al que recurre, ¿no? Cuando tiene que pegar ese golpe de seguridad, pero le gusta mover la bola y su juego se lo permite. Entonces, esa diferencia con la bola nueva, si no responde igual o si es más, o tiende más a la nobleza, ¿no?, de la rectitud, pues también tiene que asimilarlo, ¿no? Tiene que ver cómo se conjuga con su juego. A lo mejor a otros jugadores les importa menos, porque, bueno, pues su juego es ir más recto y tienen un golpe y saben a lo que agarrarse. O sea, aquí quizá la polivalencia, la versatilidad de los mejores jugadores, pues claro, hacen que entren más variables en juego cuando se cambia de bola. Realmente que se haya visto en la retransmisión o incluso siguiendo el shop tracker, golpes malos, 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 o sea, malos que penalizan, ¿no?, y que castigan. John realmente solo ha tenido un par de ellos, ¿no? Esa salida el primer día, ¿no?, acabando la primera vuelta que falló la calle y que la tiró al área de penalización y le salió directa a la izquierda, ¿no?, un golpe muy malo desde el TIC. Creo que fue en el hoyo 17 y después el segundo tiro de ayer que acaba salvando un par espectacular en el hoyo 15, ¿no? Sí, y algún par tres por ahí, ¿no?, que también se ha complicado un poquillo, pero bueno, que eso entra dentro de lo absolutamente razonable, ¿no?, fallar algún golpe de una manera un poco más grosera, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Por eso yo creo que la palabra que define a esta semana de John, en sus circunstancias especiales, que eso es lo que lo hace más grande, es solidez, ¿no? Y, bueno, es la gran noticia, en realidad, porque más o menos alcanzar los picos de solidez o de consistencia que ya tenía con su anterior juego de palos, pues yo creo que es la gran noticia, ¿no? Y estoy convencido de que él se marcha de Hawái un poco con esa idea e insisto, ¿no? Creo que eso, el simple hecho de ratificar que el trabajo que ha hecho, ¿no?, el trabajo previo, duro e ingente, ¿no?, en horas, ¿no?, ya le está dando unos réditos muy positivos, es que al final la confianza lo es todo. Y si él se marcha de Hawái, como decía, reforzado, pues, ¿para qué queremos más, ¿no? Claro. También es verdad lo que dice Óscar, ¿no? Las cosas hay que esperar un poquito a que se cree tendencia, ¿no? Un torneo... Poner un poco más de perspectiva, ¿no? Creo que el primer torneo es muy importante, más que cualquier otro seguramente, pero es verdad, vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar un poquito a ver si realmente la tendencia es esta. O digo, bueno, un dato, ¿no? Es un dato muy grueso y que tampoco es que dé la llave de las claves, ¿no? Ni todo lo resuelva, ¿no? Pero es el año que mejor resultado ha hecho en Hawái, en Kapalúa. Evidentemente hay que tener en cuenta las condiciones tal, que no ha soplado apenas viento, excepto el jueves, aunque ayer también sopló un poquito y estuvo picante el asunto en algunos momentos de la vuelta, pero bueno, es de lejos el mejor resultado suyo en el Plantation Curse. Concretamente ha hecho menos 20 y su mejor resultado era menos 16, que lo hizo el primer año, que acabó en segunda posición, hizo menos 16. Y también es la primera vez que juega este campo en el que tres de las cuatro vueltas son por debajo de 70 golpes. Hasta entonces, en los tres años anteriores, había tenido dos por debajo de 70 y dos de 70 o más. En definitiva, que encima tiene mejor resultado, con lo cual las sensaciones de John también tienen que ser buenas. Al hilo de todo lo que estáis comentando de la confianza con la que se va de aquí, afrontando ya, recordemos, no juega esta semana en el Sony Open, descansa. De hecho, va a ir a la fábrica de Callaway para trabajar el pater, para intentar encontrar ese pater que pueda empezar a jugar. Y la semana que viene sí vuelve ya a jugar el American Express, el primer torneo ya de la gira californiana, del swing de California, del PGA Tour. Y ahí, como decís, muy bien, habrá que seguir sacando conclusiones. Pero, desde luego, la puesta en escena ha sido muy buena con el nuevo material. Vamos a ver si en el American Express le vemos ya con el pater de Callaway, que a mí me da que sí. No sé por qué. Es una tontería, porque igual va esta semana, prueba 10 ejemplares distintos y sigue sin gustarle ninguno. Y sigue con el spider de Tyler Mays. Pero, a la vista de que esta semana tampoco ha sido grandiosa desde el punto de vista del pater, ni lo ha metido todo, ni ha sido una cosa al revés. Más bien, ha sido el palo que más le ha frenado en el campo. Yo creo que va a hacer un esfuerzo por poner en juego el nuevo pater de Callaway. Pero bueno, eso ya lo veremos la próxima semana. Y, en cuanto a Sergio García, ¿qué os ha parecido su actuación con ese eagle final que lo colocaba en la undécima posición, a un pasito del top 10? Pues, realmente, sinceramente, si quitamos los tres primeros hoyos del recorrido, donde su parcial creo que ha sido más 5 o más 4, el resultado de Sergio habría estado también ahí arriba, no para luchar por la victoria, pero sí, desde luego, para meterse, a lo mejor, en el top 5. Sí, la victoria de Sergio, pues, como hemos adelantado al principio del podcast, es esa capacidad que ha tenido para remar, para remontar y enderezar vueltas que, desde el principio, se le ha complicado. Y, además, no ha sido solo un día. Entonces, pues, es encomiable las ganas con las que ha afrontado este torneo y lo bien que ha rematado. Luego, ya, en el tramo final, pues, por suerte ha podido apañar esos pequeños deslices que tenía al principio. Así que, además, en un torneo cuyas características favorecen el que te dejes llevar, ¿no? Vemos en estos torneos que no tienen corte, ya sea en Campeonatos del Mundo o torneos de campeones, como estos que se celebran en Hawái, que si no te vienen bien dadas las cosas, es muy fácil que algunos jugadores se olviden un poco del torneo y se vean resultados. O sea, es muy extraño que, de repente, haya jugadores sobre par cuando el ganador está en menos 20 y muchos. Y, sin embargo, esto suele pasar. Lo hemos visto esta semana con Matsuyama, que es un magnífico jugador, y, sin embargo, salvo la vuelta de ayer, pues, el resto del torneo ha estado penando bastante por el campo. Y, bueno, entonces, tiene especial mérito, pues, eso, el hecho de que se haya empeñado en sacar las vueltas adelante y en buscar esas buenas sensaciones y en conseguir esos magníficos resultados que le han llevado a rozar ese top ten. David, de actitud, impecable, ¿no? Sergio. Sí, sí, sí. En general estoy muy de acuerdo con el análisis que acaba de hacer Óscar y a mí, no sé, a mí me ilusiona bastante, ¿no?, este inicio de Sergio. Verle metido ahí, verle una primera ronda, acabar la primera ronda ahí entre los primeros, ver cómo ha salido reaccionar. Incluso, a pesar de su irregularidad con los pads y que ha sumado demasiados greens a tres pads, ¿no?, para lo que es deseable, ¿no?, porque yo creo que habrán sido pues tres, cuatro o cinco, no sé muy bien ahora, más bien cinco que tres. Más bien cinco que tres. También él se ha notado suelto y bastante certero en esos pads de media y larga, ¿no?, que tanto dan, ¿no?, que tanto aportan. Es verdad que luego ha estado un poco irregular, ¿eh?, pero no sé. Pero ha metido también, ha metido también buenos pads, muy buenos pads durante toda la semana. Sí, y ya no es meter, sino que lo que él sentía tirándolos, ¿no?, ha tirado muy buenos pads. Y, bueno, no sé, creo que es un inicio de año también muy interesante, ¿no?, el de Sergio, con todo lo que tiene por delante y lo despejado que tiene el camino, ¿no? Yo creo que eso es importante insistir en ello. Él ya tiene absolutamente asegurado el primer torneo de los play-offs, tiene absolutamente asegurado, y prácticamente con lo que ha sumado en este torneo se queda ya a las puertas incluso el segundo play-off, ¿no? Yo estaba mirando ahí algunos números, no está, ¿eh? No lo tiene asegurado, digamos, el segundo de los tres play-offs finales, ni mucho menos, pero lo tiene ahí, como quien dice, ¿eh? O sea, es una buena actuación más de aquí, ya te digo, de aquí a agosto, y tiene asegurado prácticamente el segundo play-off, ¿eh? Así que creo que eso despeja mucho el camino, despeja mucho la mente, creo que le viene muy bien a Sergio y, no sé, me gusta, ¿no?, verle pues manteniendo el mismo pattern, ¿no?, unos cuantos meses. Por ejemplo, por ejemplo, que no es poco. Hay que decir que Sergio sí que juega esta semana, juega el Sony Open, así que le vamos a ver con esa continuidad. No juega la semana que viene y pega el salto a Europa para jugar el doble compromiso en la gira del desierto, el Dubai Desert Classic, el Omega Dubai Desert Classic, y después el Saudi Internacional, en Arabia Saudí se salta este año a Abu Dhabi, precisamente por este inicio en Hawái. Por cierto, que se vieron muchas imágenes ayer, ¿no?, de Sergio García con Joaquín Nieman y haciendo ahí como una cierta labor de arropamiento, ¿no?, de Sergio con Nieman. Bueno, un poco, sí, no sé si mentor, pero desde luego acompañándolo y, no sé, tranquilizándolo seguramente antes del playoff, aunque después no ganara, pero desde luego muy en plan jugador veterano, ¿no?, con un jugador joven. Absolutamente, es más, hay una anécdota curiosa y es que ayer en la televisión americana le preguntaban a Ángela, Ángela, la mujer de Sergio, iba siguiendo el partido, y en un momento dado, pues uno de los comentaristas a pie de campo le preguntó, oye, ¿es casualidad la coincidencia en el Visteis, que llevaban de uniforme, como quien dice? Ha sido casualidad y Ángela dijo, no, no, que va a ser casualidad, se llamaron por teléfono. ¿Tú cómo vas a ir? Vamos a ir a hacer equipo, ¿no? Hombre, es una muestra más, ¿no?, aunque sea anecdótica, de lo bien que se llevan y de esa, sí, de esa... De esa buena conexión que hay, ¿no?, también. Esa relación que tienen. Sí, esa relación que tienen. Mira, nosotros ya lo veíamos, ¿te acuerdas, Alejandro? Nosotros caminamos junto a Sergio y Joaquín Nieman en algunas de las rondas de prácticas en Oakmont, en el US Open de 2016. Sí, 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 exacto. Desde entonces viene, ¿no?, que tenía 18 añitos Joaquín Nieman, jugaba aquel torneo y, bueno, ya sabe, para quien no lo sepa, pues la agencia de representación del chileno es la misma que la de Sergio, Carlos Rodríguez está ahí al pie del cañón y, bueno, la relación es magnífica, ¿no? Bueno, pues eso, fantástica, ¿no? Sí, de hecho, es lo habitual. Íbamos escuchando ayer a Sergio hablar, ¿no? Cada vez que metía otro buen par Nieman, que metió unos cuantos... Que fueron unos pocos, sí, sí. Siempre se escuchaba a Sergio, ¿no?, diciendo, muy bueno, muy bueno. O la salida desde el ti, ¿no? Gran salida. Exacto. Buen braille. En español, además. Y además, perfecto castellano, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente, sí. Así es. Y la verdad es que cada vez que coinciden en un torneo, lo normal es que jueguen la vuelta de prácticas juntos. Es lo habitual. O sea, han establecido ahí una relación muy buena, a pesar de la diferencia de edad. Que hay mucha diferencia de edad entre los dos, pero mantienen muy buena relación. Bueno, aparte... Oye, ¿me dejáis daros un dato? Hombre, claro que sí. Estaba aquí mientras hablábamos, lo estaba buscando. Sé que me pongo muy pesado con este tema, con el de los passes de media y larga distancia, que al final, dentro de la excelencia, ¿no? Dentro de esos jugadores que están jugando bien una semana concreta, definen al ganador. Bueno, pues mira, Harris English, a la sazón ganador del Sentry Tournament, ¿sabéis cuántos passes ha enchufado de más de 10 pies? ¿Sabéis cuántos passes ha enchufado de eso? Para ver 10, solo he mirado los de verde. De más de 3 metros, ¿no? Sí, de más de 10 pies, más de 3 metros. ¿Sabéis cuántos ha enchufado? No lo sé. A ver, 8. Y es mucho. Bueno, 13 incluyendo... 13 incluyendo el que enchufó desde fuera en la primera ronda para Eagle. ¿Os acordáis? Sí. Que enchufó desde fuera Green, que eso no es un pad propiamente dicho, ¿no? Vamos a decir 12 pads, más esa que enchufó desde fuera. ¿Sabéis cuántos ha enchufado John Rump en las cuatro rondas de más de 10 pies? Pues... De verde, ¿eh? Solo pads de verde. No sé si uno. No sé si uno. Concretamente tres. Ah, tres. Realmente... No, yo sé que esto es una estadística muy gruesa, ¿no? Y que habría que analizarla todavía más. Pero, así, con estos grandes números sobre la mesa, realmente yo lo que quiero decir es que el juego de tía Green de John Ramey y Harris English realmente no ha diferido tanto. Si nos pusiéramos a verlo ronda por ronda, en una sabe ganando, en una la ha dejado más cerca el estadounidense y en otra la ha dejado más cerca John. Andan ahí, ahí. Andan ahí, ahí. Y al final uno mete, concretamente, 10 pads más. Claro, claro, claro. Desde más allá de 3 metros, ¿no? Y queda sacada la clasificación al final. 5 golpes, ¿no? Bueno, esto no lo explica todo. Pero es un punto muy importante, ¿eh? Realmente, si John hubiese tenido esas semanas que él tiene de tanto en tanto, desde esas instancias de los 4 metros y medio, 6 metros, 5, 4, 3 metros y medio, habría estado luchando, ¿no? Lo mismo se puede decir, exactamente lo mismo se puede aplicar a Bustin Johnson y seguramente a Bryson de Chambo, que no me he fijado tanto en sus números, pero él lo ha contado, ¿no? Él ha dicho que ha sentido que el pad no ha estado prácticamente con él, que no se ha sentido bien en los greeners, ¿no? A la altura que debe estar, ¿no? En una semana como esta, en la que hay tanto verde, claro. Exactamente, ¿no? Sí, el dato me parece muy interesante, David, y sobre todo que es muy definitivo, o sea, muy ilustrativo, ¿no? De cómo son las cosas y cómo se tienen. Y seguramente, si miraran los datos de Nieman, no estaría muy lejos de esos 13 o 12 que ha conseguido Harry Singlis. Seguro que no, porque solo ayer, la verdad, es que invocó bastante. Sí, pero invocó bastante cerca, es que ayer Nieman lo bordó, ¿eh? También jugó muy bien, sí, también jugó muy bien, sí, sí, sí. Ayer Nieman lo bordó. Pero bueno, que sí, es un poco, no suele fallar, esta estadística gruesa, no suele fallar, el ganador al final está enchufando entre 8 y 12 pads de estas distancias cuando gana, ¿no? Sí, es que son 3 por día, son 3 por ronda, que es una barbaridad lo de Harry Singlis. Bueno, en este caso, normalmente a 13 no se suele llegar, ¿eh? Ya os lo digo, porque yo lo he mirado muchas veces, muchos torneos, pero en 8, 9, 10, 11, ahí, de ahí no baja, ¿eh? De ahí no suele bajar, ya es raro, ya es raro que se baje de ahí, ¿no? Y ese, al final, 8 es lo que tú dices, son 2 pads de estos por ronda, de media, hay que meter si estás jugando bien y ya aspiras a ganar, ese último paso, ¿no? Sí, 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 para ganar el torneo estando jugando bien, ese siempre es el punto de partida que siempre matiza, David, y es verdad, siempre damos por hecho que está jugando bien ese jugador. ¿Qué más os deja este torneo de Hawái, este estreno del año del PGA Tour, más allá de los españoles, ¿no? Dejamos ya a John Rami y a Sergio García, yo creo que están muy analizados, muy bien analizados. Líneas generales, ¿qué es lo que más os ha gustado, os ha sorprendido, o no os ha gustado, o esperabais otra cosa y al final, pues, os ha sorprendido, o os ha confirmado? A ver, mira, viendo un poco también por encima algunos números, os diré que esta prácticamente ha sido la edición en este campo, en Capalúa, más sencilla, entre comillas, ¿no? Bueno, quitándola de 2003, en 2003 ganó Erniels con menos 31, lo que pasa es que le sacó ocho golpes al siguiente, digamos que él jugó en otra dimensión, igual que en 2016 Jordan Spieth gana con menos 30 y le saca también ocho golpes al siguiente. Ha sido la segunda media más baja de la historia del torneo, 69,315, y la más baja fue en 2003, la que tú comentabas, precisamente, Erniels. Exactamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí, bueno, pero esto, vuelvo a insistir, es una cosa personal y muy subjetiva, a mí este tipo de torneos me gustan un poquito menos, ¿no? Donde estás tan, tan, tan exigido, eso, ¿no? De meter esos puritos, tal, y donde el filtro de la exigencia, pues, es menor, me gustan menos. ¿Para qué voy a engañar una vez más, no? Esa es, sí, sí. Me gustan menos, y además creo que a este torneo, precisamente, que se llama, muy bien llamado, el torneo de campeones, aunque este año han entrado también los 30 de la FedEx, ¿no? Del último playoff. Por cierto, que los dos que jugaron en el desempate, ninguno ganó el año pasado, o sea, no habría jugado este torneo, en ningún caso, ni Harris English, ni Joaquín Nieman. Los dos han entrado por el top 30, curiosamente. Bueno, pues creo que a este torneo le pega, ¿no? Le pega un... Tipo Eastlake, ¿no? Tipo la final de la FedExCup, un campo más exigente, ¿no? Un campo más exigente, ¿no? Siendo una maravilla esto, ¿no? Pero bueno, que es que este mismo campo seguro que se puede poner más exigente. Es verdad que les ha llovido, los greens estaban más blandos, y que al final esa ha sido la... Fíjate, incluso más que el hecho de soplar poco menos el viento... Sí, estoy de acuerdo. Creo que la gran diferencia con otros años... Los receptivos que son los greens. Sí, los greens normalmente en este campo, precisamente porque es un campo muy expuesto al viento, que endurece los greens, este campo normalmente tiene unos greens más duros. Más rápidos. Sí, más duros, exacto, más duros, que es lo más importante, más firmes, y también un puntito más rápido, aunque estaban rápidos, o sea, rápidos estaban, pero es verdad que recibían mejor de lo que suele ser habitual en este campo. Y claro, para esta gente, pues es... Imaginaros, ¿no? También siento que el carácter festivo del torneo, a lo mejor, el PGA Tour tampoco quiere que sea mucho más exigente, ¿no? No sé, igual eso lo tendrían que pensar. Solo han conseguido que venga gente abriendo la mano, o sea, consiguiendo, bueno, con pandemia por medio y, evidentemente, porque el carácter del torneo este año es bastante diferente. Siendo el mismo torneo, siendo el mismo campo y siendo los miembros muy parecidos, pues han conseguido que se reúna un plantel especial porque todo el mundo tenía ganas de estar y ganas de jugar y ganas de ganar. Y luego, aparte, se ha ampliado, como en criterio, la clasificación a los 30 mejores de la FESC Cup. Pero bueno, cierto es que ese carácter de reunión de ganadores, pues a lo mejor pide este tipo de campos. Son unos campos menos exigentes en los que se prime el bombazo y el verde espectacular, ya una vez metido en San Grimm. Pero bueno, no lo sé. Sí, que los jugadores se suelten. Yo también, efectivamente, me gusta más otro tipo de campos. Pero bueno, entiendo que se lleve el torneo de campeones a Hawái, ya no solo por el entorno, que también supongo que tiene algo que ver. Sobre todo cuando antes era el comienzo de temporada, pues que tuviera ese barniz un poquito más atractivo para los jugadores que se pegaron la paliza de acercarse a mitad del Pacífico, a jugar tanto el torneo de campeones como el Sony Open. No, pero sí, yo insisto en una cosa. Aparte del campo, ha sido la peculiaridad de este año. Tenían los greens como los tenían por toda el agua que había caído, realmente. Porque tampoco os crees que es un campo absolutamente sencillo y un vergel, ¿no? O sea, es verdad que hay muchos verdis normalmente, es un par 73, además, y todo lo que tú quieras. Y que tiene unos pares 5 donde realmente, si la pones en el sitio, vas a llegar de 2 en muchas ocasiones. Pero que... No, tampoco se llega a menos 20 todos los años, David, en este campo, ni mucho menos. Por eso te digo, por eso te digo que tampoco es una cuestión... Y luego también tiene su parte, sus ventajas, ¿no? Y es el sitio, simplemente el sitio, ¿no? Lo bonito que es, y lo particular que es, y lo especial que lo hace, ¿no? Entonces, tiene muchas... Tiene también sus ventajas, ¿no? Y luego ya creo que es también una cuestión particular de cada uno. A mí no me gusta. No me gustan los torneos donde los jugadores se ven exigidos a hacer menos 6 cada día, ¿sabes? Para estar en la lucha por el triunfo, ¿no? No me gustan, pero como me podría gustar. Sí, 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 es cuestión de gustos. Es que es así, puro y duro, es una cuestión de gustos. Yo me quedo con dos detalles también que... Creo que al final en este tipo de torneos vemos que siempre, ¿no? En las retransmisiones vemos muchos parts. Es lo que más se ve, ¿no? En la retransmisión de un torneo de golf. Pat, pat, gente pateando, gente pateando. Bueno, pues en estas semanas aún más, ¿no? Es algo que está todo el mundo en calle normalmente. Y en el green. Y pues acabamos viendo menos golpes interesantes. Y creo que hay menos momentos de emoción. Más allá del hecho de que meter también un puro 9 metros, pues puede ser muy emocionante, ¿no? Sí, pero no es lo mismo. No tiene estilos desde fuera de la calle. No tiene estilos... Sí, es más difícil. Es más difícil ver recuperaciones realmente complicadas, ¿no? O otro tipo de golpes más habituales en otros campos. Me quedo yo también, a ver si estáis de acuerdo con que... Bueno, a ver, Justin Thomas el año pasado termina el año diciendo que una de las cosas que más le preocupaban del año haciendo balance es que no había sido capaz de rematar los domingos cuando estaba para ganar, ¿no? Que le había pasado demasiadas veces en 2020 el estar para ganar y al final pues el domingo no hacer un buen domingo o quedarse corto o tal. Ayer, en el fondo, le vuelve a pasar un poco. Es cierto que venía desde más atrás, que hace una gran vuelta, que se mete en la pelea en los últimos hoyos, pero cuando realmente está metido en la pelea por ganar, porque Justin Thomas estaba llamando a las puertas del playoff, comete un bogey realmente tonto y absurdo en el hoyo 17 con un tripateo que yo creo que nadie esperaba, teniendo en cuenta que si no hubiera cometido ese tripateo, si no hace ese bogey, con el verde y en el 18 le valía para salir al playoff con Harry Singlis y con Joaquín Nieman. A mí me da que se vuelve a ir un poco escocido Justin Thomas por esto, por el hecho de otra vez he estado ahí y en el momento de la verdad algo ha pasado y no he podido rematar. Sí, porque además, a ver, habría que meterse en su cabeza, pero da la sensación de que el error que le condena al final, que es ese bogey en el 17, viene precedido de una toma de decisiones demasiado conservadoras. Yo creo que él en el fondo pensaba que acabando sacando el par allí y acabando con un verde y vamos a ver si a lo mejor me dejo una opción de Eagle, en el 18 tengo ganado el torneo o como mínimo tengo asegurado una plaza en un desempate. Y realmente pecó de conservador y falla esos dos golpes que falla, que es el segundo tiro en el 17 y el primer part, a mi entender, visto desde Forensista, habría que meterse en su cabeza. Me parece que son dos disparos muy conservadores, cada uno en su parcela. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque de hecho cuando ya pierde el torneo, porque ya, bueno, pierde entre comillas, ya solo le vale el Eagle en el 18 para tener alguna opción, lo vuelve a jugar como juega Justin Thomas al golf. O sea, con un gran drive, un segundo golpe espectacular y se deja una más que razonable opción de Eagle, que no la mete por poco, realmente. Sí, un segundo golpe en el 18 que le faltó realmente medio metro, un metro de vuelo para haberse dejado muy cerquita la opción de Eagle. Sí, sí, exacto. Y pues eso es lo que le falta en el 17, me parece a mí, ¿no? Me parece a mí, desde donde estaba, creo que fue un poquito conservador, ¿no? Lo que no quería era quedarse corto y se pasó de largo, ¿no? Y luego también el primer part lo tira muy amarrado, muy amarraete, ¿no? Sí, exacto, sí, 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 totalmente. Sí, hombre, porque quedarse corto seis pies, ¿no? En un jugador como Justin Thomas, que patea como él, yo creo que es el peor pat que ha tirado en toda la semana. Sí, de hecho ha pateado bastante. Sí, y en una bola que rueda cuesta abajo, ¿no? Que iba a rodar cuesta abajo, ¿no? De hecho tener que coger un piano, pues es llamativo, ¿no? Y llamativo, pero bueno. Por otro lado, la otra cara de la moneda es las cosas que hace este muchacho, ¿no? Siempre está ahí, sí, 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 es increíble. Ha estado ahí, ¿no? Ha estado ahí hasta el último momento. Sí, 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 es que es raro, ¿eh? Es rara la semana últimamente que Justin Thomas no está hasta el final entre los primeros clasificados. Muy rara, ¿no? Y después, otra cosa que también es muy habitual ya, pero que a mí me sigue llamando la atención o me parece que es bonito destacarla, lo difícil que es ganar, ¿eh? Cuando se llega a los últimos momentos, a todo el mundo le cuesta, a todos, ¿eh? Te llames como te llames, ¿eh? Te llames Dustin Johnson y quizá menos a Tiger Woods en su mejor momento, que parecía que estaba hecho para esas situaciones y que siempre cuando estaba apretando la soga sacaba el pad ganador. El pad que falla Joaquín Nieman en el 18 que le habría servido para ganar, un pad de 5 pies, de metro y medio. El pad que se le escapa en el 16, bueno, el bogey, absurdo, absurdito, que hace Harry Singlis en el hoyo 16 cuando tenía el torneo bajo control. El pad también que se le escapa de Eagle. El pad que falla Justin Thomas, ¿no? O el tripateo de Justin Thomas. O sea, que al final la presión siempre está ahí y siempre se acaba notando, ¿no? Todos los torneos nos acaban dejando lecciones de lo complicado que es ganar, ¿no? Y terminar de rematar la falla. Sí, y de lo fina que es esa línea, ¿no? Del equilibrio entre el riesgo, no riesgo, ¿no? Porque también a Dustin Johnson venía incluso para ganar el torneo, ¿eh? Sí, en una locomotora, sí, sí, sí. Y en el hoyo 12 apura, 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 porque él lo que quiere es patear para Eagle allí, ¿eh? Y en ese par 4 que, bueno, que él y unos pocos pueden incluso llegar, ¿no? Al green, par 4 corto. Y, bueno, pierde la bola, se monta un cilio importante, acaba con doble bogey y pierde todas sus opciones. O incluso John, que no se vio el tiro, ya me imagino yo que desde la calle donde estaba en el 15, John contaba con que necesitaba el Eagle. Necesito ponerme ya a menos 22 y apretar hasta el final, ¿no? Y probablemente en ese equilibrio, en esa línea tan delgadita, ¿no? Pues falla el golpe, cuando ya vas muy exigido ocurren estas cosas, ¿no? Ya es a tope de estrés, ¿no? O sea, ya es a tope de nada, ¿no? Todo es mucho más difícil, obviamente, sí, sí, totalmente. Bueno, pues este es el Centri Tournament of Champions, ya es historia, ya ha empezado el año, ya se ha puesto en marcha y desde luego lo ha hecho con un torneo de mucho nivel. Y vamos a ver qué es lo que pasa en el Sony Open. Nuevamente estamos hablando del mejor Sony Open de los últimos 20 años, ¿eh? Por la participación. Va a ser espectacular. Y ahí vamos a tener a Sergio García. Así que otra semana para seguir muy de cerca. Solo hay circuito americano, pero lo iremos viendo, vamos, lo iremos contando, ¿no? Esta semana, todo lo que pase allí en Hawái. La semana... Oye, nos ha parecido un poco extraño, realmente, de Chambos. Había puesto como objetivo alcanzar ese drive de... ¿cuánto era? De 477 yardas. De 477 yardas. Esta semana y ni se ha acercado, ¿eh? Realmente es que ni se ha acercado. Ni se ha acercado y ni siquiera ha sido el jugador que ha pegado el drive más largo esta semana. Exacto, ha sido Cameron Champ, ¿no? Sí, sí, sí. Por cierto, Cameron Champ, sin toda la parafernalia de Chambos, es brutal como le pega, ¿eh? Porque es que tiene casi, casi los mismos drives largos que de Chambos esta semana. Bueno, casi tampoco, pero le sigue muy de cerca, ¿no? Bryson de Chambos en 20 hoyos ha sido el drive más largo esta semana, durante los 4 días. Y Cameron Champ en 13 hoyos, ¿no? Ahí hemos tenido, por cierto, a Sergio, ¿eh? Sergio García en 2 hoyos esta semana ha sido el drive más largo. Y John Rahm en 1. O sea que mucho mérito también para Sergio García. Pero sí, es verdad, se ha quedado muy lejos. O sea, el drive más largo de Chambos ha sido de 420 yardas. O sea, se ha quedado a 50 yardas cortos. No sé si tiene que ver, pues precisamente que estaba un poco húmedo, ¿no? El terreno, ¿no? Que estaba un poco pesado. Y quizá, pues la bola robaba menos que otros años. Y eso es lo que lo ha podido impedir. Probablemente. Pero sí, sí, no ha pegado grandes bombas, ¿no? Para lo que se espera de Chambos habitualmente, ¿no? Cuando llega un torneo de este tipo. No, bueno, y en esos pares 4 que hay en el campo donde en un momento va o si el viento te acompaña y te puedes llegar, no se le ha visto, ¿no? Llegando cómodo en ningún momento a los greeners. Sí, sí, en alguno cogió, ¿eh? Alguno cogió, pero eso, muy poquito más. Me ha decepcionado a mí de Chambos. Me ha decepcionado. Se está poniendo muy blandito el chico. Se está poniendo muy blandito. Te falta decir, un poquito flojo. Sí, sí, muy flojito. Un poquito muy flojito. Eso es como Adam Scott, ¿no? La primera vez que se emparejó con él, ¿no? Que lo emparejaron un jueves para jugar con él, os acordáis, ¿no? Era la primera vez que jugaba junto. Y era ya después de toda la movida esta del cambio de cuerpo y tal. Y le preguntaron cuándo acabó. Y dijo, pues tampoco ha sido para tanto. Creí yo. Creí que me iba a sacar 50 metros en todos los hoyos. Y a mí me parece que esto tampoco es para tanto. Dijo, además, más o menos riéndose. Claro. Y, bueno, pues lo mismo, ¿no? Pues lo mismo. Estoy muy hondamente decepcionado. Hondamente decepcionado. Bueno, se lo haremos llegar de Chambó a ver cómo... Bueno, por cierto, que dijo que todavía no ha puesto la varilla... Todavía no ha puesto la varilla larga en el drive. O sea, sigue guardándose esa carta para cuando llegue el momento. Dice que está cerca de hacerlo, pero que todavía no. Por algo será, ¿eh? Por algo será. Sí, porque debe ser una verbena, entiendo yo. Vamos, conociéndolo, con lo valiente que es de Chambó. Tiempo lleva, tiempo lleva. No sé si será una verbena, pero él tendrá perfectamente calculado qué tanto por ciento de calles escogidas debe alcanzar para ya ponerlo en la vuelta. Cuando llega el 60 por ciento... Bueno, y otra cosa, David, que hemos hablado muchas veces aquí también, ¿eh? De respeto a Chambó y porque analiza mucho los campos donde juega. Y él comentaba precisamente ayer, después de jugar, que concretamente en el Plantation Course no le sacaba tanta ventaja a tener más distancia. Él entendía. Porque en muchos sitios se iba a acabar cruzando la calle o se iba a acabar metiendo en problemas. Porque es verdad que este campo da problemitas. Para fallar la calle hay que fallarla por mucho, pero como la falles por mucho te metes en un lío gordo. Entonces, él decía que en este campo no le compensaba, pero que ya llegarán esos campos en los que le compensa y que lo va a poner. Seguro que llegan. También hay que puntualizar que en algunas de esas salidas de pares 4 cortos que hemos dicho antes, se le veía pegando a manera 3, ¿eh? Ojo. Sí, cierto, cierto. Sí, sí, sí. Bajo control. Así que es de justicia decirlo, ¿no? Pero bueno, al final menos 20, ¿eh? De Chambó también. Bueno, que ya te da otra pista más de cuál es la media de excelencia de este muchacho, ¿no? Sin estar... Exacto. Muy fino. Exactamente. Sin mostrar su mejor versión, pues ahí ha estado también, ¿no? Y ahí ha estado Morikawa también, ¿eh? Otra semana más, ¿eh? Arriba y peleando hasta el final. No ha tenido un buen domingo, pero salió con todas las opciones en la última jornada y otra gran semana de este jugador que, bueno, que ya está donde está. Bueno, de hecho es el número 5 del mundo en la actualidad, ¿no? Así que otro jugador con el que hay que contar cada vez que juega, ¿no? Sí, Sofeli también ha estado ahí. Al final creo que de alguna manera se confirma lo que esperábamos también, ¿no? De ver a todos estos grandes jugadores o a muchos de ellos muy metidos desde el principio, ¿no? Y en ese sentido sí me parece que se ha confirmado. No de una manera brutal, porque ninguno de ellos ha ganado, entre otras cosas, pero sí me ha dado esa sensación, ¿eh? Con todos ellos, ¿no? Incluido Dustin Johnson, ¿no? Que yo creo que a veces se guarda cartitas cuando habla con la prensa y dice, no, está un poco oxidado, pero menos oxidado, pero más... Bueno, yo creo que ha ido a por todas y esta vez no la ha salido, ¿no? No va a ser siempre. Un par de noticias para ir acabando esta bola provisional que me gustaría que comentarais. Una es, bueno, la PGA de América le ha hecho caso a Oscar Díaz, él tenía la semana pasada, ¿os acordáis? Tenía una gran preocupación, una honda preocupación por ver cómo el golf se acercaba o se separaba, ¿no?, de Donald Trump, ¿no? Cómo establecía esa relación. Bueno, pues la PGA de América le ha pegado lo que se llama un zambombazo a Donald Trump, porque ayer por la noche decidían que el PGA Championship de 2022, que se iba a jugar en el campo de Donald Trump de Nueva Jersey, vamos, que esto está hablado desde hace mucho tiempo, bueno, pues ayer directamente decidieron quitarle el PGA Championship de 2022 a Donald Trump precisamente para separarse de él y ahora tienen que buscar una nueva sede. No se sabe todavía cuál, se habla de Southern Hills, pero todavía no está confirmado oficialmente. Así que, desde luego, la PGA de América sí ha querido dejar muy claro que no quiere tener nada que ver con Donald Trump, como en su día también hizo el British Open. De momento, bueno, han sido escuetos tanto unas partes como la otra. Pues la PGA de América ha dicho que ha ejercido su derecho a cancelar el torneo, con lo cual esa manera de expresarse, ¿no?, indica que se están agarrando alguna cláusula para romper esta vinculación. Y, por otro lado, todo lo contrario, la organización a la que está la Trump Organization ha dicho que, en absoluto, que han roto un contrato unilateralmente y que, bueno, hay que tener las consecuencias. Con lo cual, yo sospecho que vamos a seguir sabiendo de este tema en los próximos meses. Pero sí, la PGA, pues visto los acontecimientos de las últimas semanas, ha decidido. Y, sobre todo, también visto a quién representa. Porque la PGA de América es una organización que tiene raíces muy amplias. Al fin y al cabo, es la cara visible de todos los profesionales estadounidenses, tanto los profesionales de primer nivel o que dan la cara en televisión como cualquier trabajador que tenga una relación con el golf, ya sean monitores, profesores, en fin, su base de socios es muy amplia. Y, claro, tiene un papel muy importante en el desarrollo del golf en Estados Unidos. Yo creo que la medida, sinceramente, es acertada. Alguno me acusará de flojo, de que estoy mezclando asuntos, pero ahora mismo la figura de Trump, ya al margen de lo controvertida que pueda ser, pues se ha visto que es peligrosa o que puede ser incluso peligrosa para el país. Y eso tiene implicaciones muy graves y muy serias. No es una cuestión de cultura de cancelación, no es una cuestión de censura, es una cuestión de ser consecuentes con la base de los fundamentos que mueven a tu entidad, como en este caso la PGA de América. Así que, bueno, pues vamos a ver qué repercusiones tiene esto y qué sucede si hay más repercusiones, más entidades que deciden alejarse de Donald Trump en los próximos años. Yo, por ejemplo, habrá que ver cómo responde el PGA Tour en los próximos años y si sigue llevando torneos a campos de Trump. Bueno, hay que decir que en principio lo que hizo fue quitarse, retirarse del campo de Donald Trump de Florida y se marchó a México en el campeonato del mundo. Sí, en Doral, efectivamente. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona la situación. David, ¿qué te ha parecido? No, bueno, me parece que la tendencia es esa y me parece perfectamente respetable y desde mi particular punto de vista también lo veo más bien positivo, ¿no? Yo creo que cuanto menos enredemos, de todas maneras, con este tema, menos salpicados al dar al gol, sinceramente. Claro. Pero, insisto, creo que la libertad que tiene una asociación, una institución, como le quieras llamar, una empresa, de escoger sus destinos, por ejemplo, pues creo que en este caso es acertado, ¿no? Es acertado desligarse, ¿no? O separarse de, según qué personas o personajes o como queramos llamarlo, ¿no? Sí, igual. El golf, además, ya esta semana ya recibió una coronada a resultados de la entrega de la medalla presidencial de la libertad a Grey Player y a Nick Carson Stalman en una fecha, pues, no muy indicada. Entonces, bueno, pues, no digo que haya sido ni mucho menos a resultas de lo anterior que la PGA ha tomado esta decisión, porque creo que son asuntos completamente diferentes, pero, bueno, tampoco veo que esté mal equilibrando la balanza, de alguna manera. Yo creo que también se ha apuleado con cierta… o sea, concretamente a Nick Carson Stalman y a Grey Player se les ha apuleado sin piedad y quizás sin distinguir en un montón. Se entiende, se entiende por lo que ocurrió y en el momento en el que está ocurriendo todo, pero, bueno, también es verdad que era, digamos, una distinción que tenían que haberle dado hace, creo que eran nueve meses o diez meses. Sí, yo sinceramente creo que ellos no tienen culpa de nada. Y más que merecido. No, no, yo estoy hablando de ellos. Es que yo estoy hablando de ellos. Eso es. Es muy difícil decirles, o es fácil, lo resultado sencillo, achacarle la culpa, decirle, no te puedes presentar. No te puedes dejar de presentar si te convoca el presidente de tu país. Eso para empezar. Bueno, en este caso es un sudafricano y es una sueca, pero, en fin, no pueden dejar de ir. Pero sí es cierto que la Casa Blanca tendría que haber suspendido esa ceremonia. Pero vamos, ahí la carga de la prueba yo se la achaco a la Casa Blanca. No tanto a Grey Player ni a Nick Carson. Sí, pero ellos dos han recibido golpes, o sea, se han populado de una manera personalmente, ¿no? Totalmente. O sea, como qué catadura moral tienen estas dos personas por haber aceptado. Y yo creo que es, bueno, es pasarse tres polos, efectivamente, ¿no? Y eso, y también me da un tucillo oportunista y populista y facilón. O sea, es, al final, bueno, hemos visto, seguro que habéis visto también vosotros, ¿no? Algunos columnistas que les han dado... Sí, el artículo de Yozato Day, que fue especialmente duro. Y, bueno, pues, creo que al final es coger un atajo, ¿no? Y simplificar demasiado las cosas, ¿no? Pero, bueno, oye, mira, que cada cual haga lo que crea conveniente. Sí, sí, sí. Sí, y mezclar política con deporte también. Al final, lo que se hace en esas columnas, porque es más política que otra cosa, ¿no? De lo que se está escribiendo. No se pone en duda los valores de Gary Player y de Nick Carson están para recoger esa medalla, sino que no hay que recogérsela de Donald Trump. Con lo cual, al final, es un tema político. Es que yo no tengo ni idea de cuáles son los criterios para conceder esa distinción. Pero, si los tuviésemos ahora mismo sobre la mesa, los repasamos y vemos que realmente estos dos monstruos del deporte mundial cumplen con esos requisitos, pues, oye, es que ya no es Donald Trump quien se las está dando. Estados Unidos. Es los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, bueno, tranquilizar un poquito, hombre. Sí, sí, es muy fácil. Oye, y lo último. Un líder, este sí, absolutamente incontestable, me parece a mí, ¿no? Mike Wan ha decidido, no lo comentábamos en el pasado podcast, por lo menos hacer una mención, ¿no? Mike Wan ha anunciado ya que va a dejar el LPGA Tour esta temporada y lo cierto es que, bueno, no dice cuándo, no dice a qué altura de 2021 lo va a dejar, pero que sí que se va a ir, que necesita nuevos, bueno, pues, nuevos desafíos, ¿no? Más o menos es lo que ha venido a decir. Que cree que el LPGA está en un gran momento, en un gran estado de salud y que es el momento en el que él se puede ir porque va a seguir funcionando la locomotora sin ningún problema. En cualquier caso, sí que ha generado un cierto movimiento sísmico, ¿no? Porque estamos hablando de un líder absoluto, ¿no? 11 años llevado al frente del LPGA o lleva y es el que ha transformado el LPGA en una barbaridad, ¿no? En un espectacular circuito, ¿no? O sea que, no sé, ¿creéis que le pueda afectar en algún lado? Yo creo que no le va a afectar gran cosa, bueno, salvo que el que venga detrás sea un auténtico desastre, pero yo creo que el legado está muy marcado, ¿no? Ese es el asunto. El camino está muy marcado y supongo que los contratos están bastante atados. Yo sospecho que parte de la gran labor de MyOne no es solo asegurar el circuito para 2020, 2021, perdón, que es el año en curso, pero si no, pues que ese legado que habéis mencionado tenga una continuidad para los próximos años, sobre todo en cuanto a afianzamiento del calendario, afianzamiento de la relación con el Lady's European Tour y demás. Pero sí que es cierto que yo no le arriendo la ganancia a quien venga detrás de MyOne, porque, en fin, el listón está bastante alto. Si tiramos exclusivamente de números, que podríamos ir un poquito más allá o deberíamos ser justos e ir más allá y analizar más otros detalles que pasan desapercibidos, pero si nos ceñimos a los números, MyOne cogió el circuito en 2011 con 20 y pocos torneos y, en total, la bolsa de premios me parece que eran como 44 millones de dólares y se marcha por encima de los 30 torneos y con 76 o 77 millones de dólares en cuanto a bolsa de premios. Esa es una subida de casi el 85% de bolsa de premios en una década y es una barbaridad tal como cogió el circuito en su momento. Ahora mismo deja un circuito saneado, deja un circuito tremendamente respetado y afianzado en el panorama mundial. Y entonces, pues eso, quien venga detrás lo va a tener muy complicado para igualar la figura de MyOne, al que seguramente terminaremos echando de menos. Pues, a ver, yo creo que el hecho de dejar una maquinaria engrasada le dejan, adelanta mucho las cosas y por ahí creo que a corto plazo se va a notar poquito, pero a mí sí me parece que es una espantosa noticia para el EPC de la Tour. Creo que lo va a notar mucho a medio y largo plazo porque después de un año como el que hemos vivido cada vez creo más, por eso son mis razones, ¿eh? Después de un año como el que hemos vivido cada vez creo más en la capacidad de liderazgo, en el carisma del líder, ¿no? De un líder que, obviamente, ¿no? Estamos hablando de los líderes que funcionan, ¿no? Los que hacen que las cosas marchen, funcionen... Sí, que no es tan fácil de encontrar, ¿no? Evolucionen y prosperen, ¿no? Y creo que sí, que a la hora de, la verdad, la maquinaria, y en eso tendrá él también mucha responsabilidad, es importante, pero ese punto final del liderazgo, ¿no? Del carisma del líder que cierra un contrato, por ejemplo, ¿no? Descendiendo a un detalle concreto. Claro. O que busca un patrocinador, creo que es definitivo y creo que le va a hacer mucho daño al EPC de la Tour, salvo que yo no conozco quien, 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 que sea otro genio, ¿no? El que se pone ahí, o otro gran líder, ¿no? Que eso no lo sabemos a día de hoy, pero no va a ser sencillo, no va a ser sencillo. Y creo que sí, que es una espantosa noticia, espantosa noticia para el EPC de la Tour. Y magnífica para, para quien se lo lleve, que parece ser que puede ser la husga, ¿no? Exacto. Se está hablando de la posibilidad de que ocupe el cargo de CEO de la husga, o sea que vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre y qué implicaciones tiene eso, sobre todo con los torneos de la husga amateur y con el US Open, ¿no? Que es, al fin y al cabo, el gran abanderado en cuanto a la competición profesional de la husga. Así que ya lo veremos. Bueno, pues, señores, que hasta aquí hemos llegado. Por cierto, por cierto, Dustin Johnson, ¿sabéis cuántos partes de más de 10 pies o 3 metros han chufado de Verdi, eh? Dustin Johnson, esta semana, 3, los mismos que Johnson. Mira. Así que, por ahí también puedes encontrar otra explicación, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, pues, lo dicho, que hasta aquí llegamos, ¿eh? Con esta bola provisional, que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Volvemos el jueves. Entonces, el señor David Durán y yo estamos ya haciendo las maletas. Ya les comentaremos el próximo jueves con más detenimiento y con más detalle. Y se lo vamos a contar el jueves en profundidad. ¿Por qué? ¿A qué viene esto? Y muchas gracias a todos. Algo tiene que ver con la gira al desierto, ¿no? Como lo de todos los años. Como lo de todos los años. Algo tiene que ver con el golf, ¿no? Tiene algo que ver con el golf, eso seguro. Y con algún torneo. Pero ya... O algunos, incluso en plural. Pero bueno, ya les contaremos. Bueno, dejamos ahí un poquito con la interacción, hombre. A ver, hay que decir que Alejandro está un poquito misterioso. Se pone más misterioso. Se pone muy estupendo y misterioso. Porque hay que terminar de cerrar, ¿no? Es que no están los tiempos como para confirmar ya en ningún viaje ni ninguna gira, ¿no? Exacto. Que igual te cae una filomena o... Sí, sí, o lo que sea. O lo que sea, exacto. Sí, sí, sí. Así que nada. Pero bueno, ya lo hablaremos con más detalle el próximo jueves. Que muchas gracias a todos. Óscar Díaz, que le vaya muy bien su viaje a Barcelona y su desactivación de bombas. Esperemos. Muchas gracias a vosotros. Y David Durán, muchísimas gracias, como siempre. No, a usted. Que no son la flecha la culpa del indio, que no son la flecha la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa es del indio. La culpa es del indio.